5 minutos con jesús sacramentado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén querido jesús prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado el buen jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad señor del sagrario aumenta me la fe señor de la misericordia hazme misericordioso señor de la verdad y a mis pasos por el camino del bien señor del sagrario haz que te ame siempre más y más que en ti confíe en los que veneran tu nombre porque no abandonas señor a los que te buscan salmo 9 11 hablar de dios hace unos días en una reunión parroquial se hablaba de todo pero poco se mencionaba a dios cuesta hablar de dios porque te creerán diferente quizás un bicho raro como esa joven que va a misa diaria y se burlan de ella rompí el silencio y al final todos terminaron contando sus experiencias con dios fue una reunión muy agradable hablar de dios fue uno de los motivos por los que me he dedicado a hacer los cinco minutos con jesús sacramentado siempre vale la pena hablar de dios vivir en su presencia pues él nos ama nos da sabiduría fortaleza entendimiento el don de consejo y mucho más dios nuestro señor tiene tanto para darnos solo hay que pedir con fe la fe según la escritura es esa certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve pero que existe hebreos 11 sabiendo que vamos a recibir una medida apretada y rebosante en los pliegues de nuestra túnica seamos generosos y hablemos de dios cuanto podamos trato de hacerlo hablo de dios cada vez que viajo cuando visito una iglesia para hablar con jesús cuando puedo voy a alguna radio para hablar también del señor que importante es hablar de dios en el mundo de hoy que quiere silenciarlo en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado creemos en la presencia real de jesús en el santísimo sacramento del altar corazón de jesús en ti confío corazón de jesús ardiente de amor por nosotros inflama nuestro corazón en tu amor corazón de jesús convierte a los pobres blasfemos corazón de jesús inflamado en nuestro amor inflama nuestro corazón en tu amor corazón de jesús que te ame y te haga amar corazón divino de jesús convierte a los pecadores salva a los moribundos libra las almas del purgatorio corazón eucarístico de jesús aumenta en nosotros la fe la esperanza y la caridad corazón sacratísimo de jesús ten misericordia de nosotros y de nuestros hermanos errantes dulce corazón de mi jesús haz que te ame siempre más y más gloria amor y gratitud al sagrado corazón de jesús corazón eucarístico de jesús ten piedad y misericordia de nosotros oh corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de tu bondad sacratísimo corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros pastores el papa francisco nuestros obispos sacerdotes y diáconos sagrado corazón de jesús confortado en tu agonía por un ángel confórtanos en nuestra agonía sagrado corazón de jesús creo en tu amor por mí sagrado corazón de jesús protege a nuestras familias jóvenes niños y ancianos sagrado corazón de jesús sé conocido sé amado sé imitado sagrado corazón de jesús venga a nosotros tu reino sagrado corazón de jesús yo me doy a ti por maría sé amado en todas partes el sagrado corazón de jesús todo por ti corazón sacratísimo de jesús corazón dulcísimo de maría prepáranos un camino seguro dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría sed nuestra salvación así sea santísimo sacramento del altar yo creo yo adoro yo espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado así sea para que estos cinco minutos con jesús sacramentado lleguen a más hermanos y toquen su corazón dele me gusta deje en los comentarios una alabanza o una petición a jesús sacramentado suscríbase comparta active la campanita para ser notificado y juntos oremos en los próximos cinco minutos con jesús sacramentado gracias gracias